¡Migas! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Miro por aquí visitando el centro comercial, mira qué preciosidad. Está preciosa esta planta. Hay muchas, muchas cosas lindas. Miren esta. Esta hermosura, mira. ¡Ay! Está preciosa, preciosa, preciosa. ¡Me encanta! Está hermosa. Miren esta. Esta me fascinó. Está linda, mira. Está súper, súper, súper preciosa. Está hermosa, hermosa, hermosa. Mira los tacos. Y esta que está aquí. Esta está preciosa, preciosa. Está linda. Tiene bellitas, tiene así como peludita. Está preciosa, preciosa. Está hermosa, hermosa. Miren esta. Esta está linda, linda, linda. Está un poquito deshidratada. Pero está bonita. Está muy, muy hermosa. Me encantan. Me encantan. Para las amigas. Para las amigas que ven, que están viendo este, que les gusta la planta. Mira qué bella. Está hermosa, hermosa. Me encanta. Está preciosa. Están muy, 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 muy linda. Mira estos tacos. Están lindos, miren. Están preciosos, están preciosos, preciosos. Están hermosos. Me encantan. Ay, tan bello todo, todo. Se ve muy, muy, muy lindo. Están preciosas las plantitas. Están hermosas. Miren esta. Esta es una belleza, miren. Qué flores tan espectacular. Parece que fueran de mentira. Que fueran como de... Pero son de verdad. Mira, son naturales. Son hermosas, hermosas estas plantas. Está este color. Está este color moradito. Miren este, qué precioso. Este está precioso, precioso. Está lindo, miren esa flor. Ay, qué belleza. Están lindas, 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 lindas. Este se llama ciclame. Sí. Esta es una azalea, azalea. Una azalea rosadita. Miren con la receta doble. Está preciosa, preciosa. Pareciera que fueran de artificial. Pero se ven tan bellas, tan hermosas. Están preciosas. Está esa rosadita. Está esta. Este color está precioso también. Está bello, 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 bello. Hermoso. Ay, no. Pero miren esta. Esta que está aquí. La vamos a mostrarles. Esta para que vean. Esta hermosura. Miren. Una belleza. Una belleza de flores. Están hermosas, hermosas, hermosas. De verdad que están preciosas. Estas son rosas, bebé. Están bien, bien hermosas. Miren este color tan bello que está aquí. Está precioso. Están precioso. Miren. Ay, está preciosa. Está bien linda. Miren. Esto está hermoso, hermoso. Está bella, bella, bella. Estas son puros gatos. Miren esta. Ay, no. Estoy. Estoy como emocionada. No sé cuándo. Todas vamos a agarrar. Me gustan todas, 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 todas. Me gustan todas, me fascinan todas. Ay, están tan preciosas. Miren qué belleza. Ay, pura, pura hermosura aquí. De verdad que me encantan. Me encantan todas. Están hermosas. Estas son, bueno, unas palmas tan bellas, tan hermosas. No sé cuál llevarles, de verdad. No sé cuál llevarles. Me quiero llevármelas todas. Ay, me las quiero llevar todas. Me voy a agarrarle esta. Me voy a llevar esta hermosura. Esta belleza. Esta preciosa. Bueno, amigas, me llevo estas dos. Miren qué belleza. Hermosa, ¿verdad? Y miren el claver. Ay, está bello. Me encanta. Está precioso, precioso. Bueno, me llevo estas dos. Y vamos a ver si consigo otra por ahí. Sí. Gracias. 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 Gracias.